Y listo, vamos con nuestro invitado. Creo que es muy, muy oportuno poder platicar con él, poder escucharlo y ver qué pasa en este tema de la reforma, una reforma eléctrica en México que perfectamente podrían tocar, aunque sea ahí en Estados Unidos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por conectarte con nosotros. Hola, muy bien, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto. Qué bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Oye, Rodrigo, vamos por partes. Hoy esta reunión trilateral que está llevando a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá, pues si bien es cierto que no está dentro de la agenda tocar el tema de la reforma eléctrica en México, sí ha preocupado a empresarios de Estados Unidos y también a un sector en Canadá. ¿Cuál es tu primer diagnóstico sobre esta, si es que se llegara a tocar, o sobre todo las preocupaciones que tienen empresarios en Estados Unidos, empresarios en Canadá, sobre lo que estaría pasando en México, que es muy importante, la reforma eléctrica? Bueno, para empezar, creo que es un éxito que se está llevando a cabo una reunión como la de este tipo, con un presidente como el que en este momento tiene México, que defiende claramente los intereses nacionales y de su país, más allá que otro tipo de intereses, digamos, como del financiamiento de sus campañas, que es justo lo que está pasando con algunas voces, sobre todo en Estados Unidos, con legisladores y el propio gobernador, que amanecimos hoy con una carta del gobernador tejano, pidiéndole al presidente Biden que asuma una postura dura, así literalmente, con el presidente López Obrador, sobre dos temas principalmente, migración y la preocupación de algunas empresas que tienen acerca de la reforma energética. O por lo menos así se tradujo en la prensa mexicana, en realidad lo que lo que está pasando con la preocupación tanto de la carta que hace una semana legisladores tejanos también, y lo que esta carta del gobernador del mismo estado le envía al presidente Biden, es más sobre la exportación que ellos hacen de hidrocarburos hacia nuestro país. Es decir, México, como sabrás, y como el presidente se ha encargado de repetir durante varias de sus conferencias matutinas, está rescatando las refinerías que se abandonaron durante el periodo neoliberal, se compró en totalidad una refinería en la cual ya Pemex tenía inversiones, que es Deer Park, justo en Texas, y bueno, se construye una de las más grandes que, o será la más grande que tengamos en Dos Bocas, que es la refinería Olmeca. Esto es porque no tenemos autosuficiencia energética en este momento, entonces la enorme mayoría del consumo de combustibles ya refinados, incluso gas licuado de petróleo, el gas LP, gas natural, que es un producto asociado de la exploración del petróleo, pero en Texas también se ha extraído este gas a través del famoso fracking. La gasolina que se consume en México, todos estos productos, en su mayor parte, vienen de un solo lugar, que es Texas. Recordaremos que hubo ya algunos escándalos, por ejemplo, con algunos gasoductos, que, bueno, que empresas canadienses, que Transcánada empezó a cobrar aún sin que el gas pasara por ahí. Eso, digamos que concatenando las inversiones y las preocupaciones que tienen ambos países, en algún momento Transcánada lo que hizo fue empezarle a cobrar a Comisión Federal de Electricidad la construcción, o lo que se le llama reserva de capacidad de un gasoducto, que es lo que se calcula que va a pasar, y la cantidad de gas que va a pasar mensualmente por este, sin que estuviera siquiera concluido, ¿no? Y ellos alegaban que, pues como no eran, digamos que retrasos atribuibles a la obra, sino a problemas sociales, por el derecho de paz, o porque algunas comunidades no los dejaban concluir su construcción, bueno, pues ellos iban a hacer su contrato efectivo e iban a empezar a cobrar. Bueno, este gas, este gasoducto, lo que sirve para tener gas tejano, que es gas natural tejano, que es con lo que activamos... Ahí se nos congeló un poquito la conexión con nuestro querido Rodrigo, vamos a esperar aquí que, este, que otra vez se... Ya, creo que ya está. Ahí está. Sí, ya está. ¿Dónde me...? ¿En qué parte me quedé? O sea, tiene un segundo que estabas empezando justo con esta explicación de cómo... ¿De dónde nace esta queja de los gasoductos? ¿De dónde nace esta intención? ¿O la preocupación de estas empresas de la reforma eléctrica? Lo que... Bueno, a ver, lo que te... Lo que quiero decir es que el presidente López Obrador va con una postura de jefe de Estado, es decir, y se espera que tanto el presidente Biden como el presidente Justin Trudeau también asuman esa actitud y sea una cumbre exitosa. Ya se dio la primera reunión bilateral entre el primer ministro canadiense y el presidente mexicano. Sin embargo, hay algunas voces que están, digamos que alterando o tratando de influir en la conversación de los jefes de Estado. Bueno, la mayor parte de estas voces vienen del Estado de Texas. Tanto legisladores que en la semana pasada enviaron una carta al embajador estadounidense Ken Salazar de México y hoy amanecimos también con una carta del gobernador tejano Greg Abbott al presidente Biden pidiéndole que endurezca su posición sobre dos temas principales que son la migración y se dice, o al menos así se tradujo en términos, en la prensa mexicana, la reforma energética. Pero en realidad lo que dice el gobernador tejano en su carta es su preocupación sobre un almacenamiento de hidrocarburos que se tienen en México, porque lo que más importa, digamos que muchos de los productos que se utilizan refinados o incluso gas natural o gas licuado de petróleo, gasolina, diésel, la mayor parte los importamos de Texas. Entonces, la preocupación más allá de tener una reforma energética que nos haga autosuficientes y como está planteada en los términos que el presidente López Obrador mandó la iniciativa al Congreso, la preocupación tanto de los legisladores tejanos como del gobernador del mismo estado, es sobre, digamos que un poco los permisos que están flotando aún sobre almacenamientos y permisos de importación de hidrocarburos, sobre todo los que tienen que ver con gasolina y diésel. Él habla sobre un almacenamiento en particular, que dice que la Guardia Nacional ha estado tratando de asegurar y que pertenece a una empresa tejana, pero bueno, ¿qué es lo que les está interesando más cuidar los intereses sobre la venta de hidrocarburos? Digamos que Texas produce bastantes productos refinados de petróleo, el presidente López Obrador con la recuperación, que eso ni siquiera viene en la reforma eléctrica, porque no tiene nada que ver con eso, más bien con la política energética del presidente López Obrador, lo que se pretende es la recuperación de las refinerías que se abandonaron durante el periodo neoliberal, se compró una refinería que ya tenía participación accionaria mayoritaria Pemex en ella, que se llama Deer Park, que está en Texas, y la construcción de la refinería Olmeca, que conocemos en Dos Bocas. Con eso lo que queremos hacer, o el presidente López Obrador pretende con una política energética, es pues tener autosuficiencia, que es decir, que el petróleo que se extraiga de los campos y los yacimientos mexicanos se refinen dentro del país o fuera, pero en nuestras refinerías como Deer Park, y con eso podamos surtir nuestro mercado interno e incluso poder exportar. Esa es la preocupación que tienen los empresarios texanos, que en voz de sus representantes, porque, bueno, recordemos que Estados Unidos, ya lo decía una legisladora demócrata muy combatiente y progresista, que es Alexandria Ocaso Cortés, pues es un sistema político muy influido por el dinero y por las donaciones empresariales en las campañas. Y, bueno, el mismo Greg Abbott tiene, porque como los registros de donatarios en campañas son públicos, se puede ver que la empresa o la industria que más le ha donado a las campañas del hoy gobernador Abbott, pues es la industria de gas y petróleo, lo cual tiene sentido, digamos, porque es el sector que domina Texas, pero él está hablando por esos donatarios, más que por los texanos. Y eso te lo digo con toda, digamos, responsabilidad, que él habla más por los donatarios de su campaña que por sus votantes. Y esto lo podemos saber porque tuvieron ya Texas, tuvo una crisis importante y ha venido teniendo crisis en su sistema eléctrico. Ellos producen además base carbón casi el 20%, por ejemplo. Como ellos tienen gas natural, producen también energía con centrales eléctricas de ciclo combinado, es decir, otro hidrocarburo. Y sí tienen una parte importante que representará por ahí del 25, 30% máximo de eólicas con los que surten también su matriz de electricidad. Pero bueno, Texas ni por mucho está preocupado o tiene las mismas preocupaciones que se han vertido en el debate público acerca de la reforma energética, que es, digamos, que si los precios se eleven o que se contaminen más las plantas que se utilizarán, digamos, todos estos mitos que se han generado alrededor de la reforma eléctrica que envió el presidente López Obrador al Congreso, nada de eso se viene o les preocupa ni a los legisladores tejanos ni al gobernador tejano. Porque, te repito, ellos tienen una matriz de producción de electricidad mucho más contaminante que la que se tiene en México, pero por mucho. Tienen además un consumo de electricidad importantísimo, es decir, solo Texas debe representar como el 80% del consumo nacional, es decir, igual que California, son grandes consumidores de electricidad. Y, bueno, les importa que sigamos dependiendo de los hidrocarburos que se producen ahí, sobre todo de sus productos refinados, de su gasolina, de su diésel, y que le sigamos comprando gas natural, que eso se prevé que seguirá, que ocurrirá, porque gran parte de nuestro parque de generación de electricidad en México, tanto privado como de Comisión Federal de Electricidad, depende de ese combustible para producir. Entonces, Texas es quien se está tratando de meter a la agenda de esta cumbre, y te lo repito, lo está haciendo para cumplir con sus donantes, los donantes de campaña, mucho más que por sus votantes, nada más para darte algunas cifras. Fíjate, son 24 millones de dólares, solo en la última campaña, los que recibió la campaña del gobernador Craig Abbott, cuando tuvieron la crisis, que CFE respondió en menos de 72 horas, y ellos duraron alrededor de tres semanas en responder, tuvieron un apagón, y tuvieron una crisis eléctrica en su estado, dejaron a 4.5 millones de hogares sin electricidad, durante esas semanas. Durante esas semanas, ¿no? Lo que representó, representó casi 200 mil millones de dólares de pérdidas, por ese apagón, y los precios, digamos por megawatt hora que rondaban los 50 dólares, subieron hasta 9 mil. Muchos se hicieron ricos, muchas empresas quebraron, los consumidores sobre todo, y muchas se hicieron muy ricas. Entonces, digamos que la agenda, en ese sentido, tú nunca viste al gobernador Greg Abbott, decir que tendrían que cambiar su matriz energética, o que deberían de, digamos que tener más estable su seguridad, porque eso pasó por una helada, y muchos medios ya estadounidenses han reportado, que si viene una helada similar, no van a soportar, o sea, les va a pasar lo mismo, no han hecho cambios importantes, en su sistema eléctrico estatal. Por otra parte, lo que se nota es, pues, esta preocupación a largo plazo, no sobre la reforma como tal, sino por la política de autosuficiencia y soberanía energética del presidente López Obrador, que pues ya lo ha repetido, te decía, en varias ocasiones, y oportunidades en tanto eventos, como en sus conferencias matutinas, que es que nosotros podamos producir nuestra propia gasolina, diésel, y los combustibles que necesitemos, incluso el gaslico o el petróleo, a partir de lo que, de nuestros propios yacimientos, de lo que Pemex esté explotando en nuestros campos. Oye, Rodrigo, o sea, estamos viendo que obviamente todos estos son intereses, pero son los intereses económicos, no son intereses ni por una preocupación, este, climática, ni por, es que cuantas carboeléctricas, no, no es una producción, no es una preocupación basada en, pobrecito, tenemos que cumplir con, este, los convenios internacionales, y vamos a erradicar, y vamos a mejorar el mundo y el cambio climático, lejos estamos de eso, y tiene todo que ver con asuntos económicos, con intereses muy particulares, intereses, pues, que tienen que ver con, con el dinero, con lo que ellos invierten. El presidente López Obrador dijo, que aunque no está en la agenda, si se lo llegan a preguntar su argumento, su respuesta va a ser, pues, no voy a permitir que sigan robando, ¿no? Y si no, usted dígame, ¿qué hago? No quieren, no quieren pagar, están robando, ¿y qué hago? Y hemos escuchado opiniones en donde, en donde nos dicen que las empresas no roban, que las empresas generan empleo, o sea, como, como dándonos el otro lado de, casi, casi quisiera yo ver, justificando los abusos a la Comisión Federal de Electricidad con un, pues, es que generamos empleo. Entonces, ¿qué tanto esta reforma eléctrica que se está planteando afecta a los intereses de las empresas? ¿Realmente qué tanto afecta a la generación de empleos? ¿Qué tanto realmente afecta a esta justificación que viene de, no solamente las empresas, sino que ha banderado particularmente la derecha mexicana? Pues, mira, creo que han tratado de decir que la reforma plantada por el presidente López Obrador carece de elementos técnicos y que es una reforma muy ideológica. Eso es lo que hemos escuchado una y otra vez desde los medios hegemónicos. Yo lo que te quiero decir es que no hay nada que el neoliberalismo haga mejor que disfrazar la ideología de técnico. Ellos, es decir, pareciera que las leyes del mercado fueran leyes de la física, como la gravedad. Entonces, nos dicen, miren, van a, vamos a perder competitividad. Es uno de los mitos de la reforma. ¿Por qué vamos a perder competitividad? Porque los precios van a ser más caros. Pero mira, la industria acerera, la siderúrgica, es la industria que más utiliza electricidad por mucho en nuestro país y bueno, es una de las grandes consumidoras de electricidad del mundo. Tal vez solo las granjas de minado o de criptomonedas consuman más electricidad que las siderúrgicas, pero las siderúrgicas son intensivas en uso de electricidad. Bueno, a partir del Tratado Libre Comercio, cuando CFE tenía el 100% de la producción de la electricidad, y aún después de las reformas, digo, antes de la reforma de 2013, de la reforma energética de Peña, pues muchas siderúrgicas decidieron instalarse y son muy competitivas y producen muchos empleos y son tan competitivas y producen tantos empleos y son tan buenas trabajando en México con los precios de electricidad que se han tenido históricamente, que en 2018 el gobierno de Estados Unidos le puso al acero y al aluminio proveniente de Canadá, México y la Unión Europea el 25% de arancel extra al que tenía. Es decir, ¿cómo perdemos competitividad en una industria que ha sido competitiva durante mucho tiempo? Es decir, aún con precio, antes de la reforma de 2013, que se vinieron a instalar aquí. Igual nos dicen de, digamos que, de la industria automotriz. Es decir, esta industria no se va a ir, eso es una, no se va a ir porque estén pagando precios normales de electricidad. Además lo hacen, lo hacen bien. Hay algunos, algunas empresas que han abusado de ciertos esquemas que la ley de, que desde 1992 se permitieron, que son las sociedades de autoabastecimiento, como son Bimbo, por ejemplo, o Walmart, que es otra de las empresas que, aquí lo hace, pero en Estados Unidos no lo hace. Es decir, en Estados Unidos ellos hacen otro tipo de de política para ahorro de energía. sí se autoabastecen, pero lo hacen con la auto, con lo que aquí se llamaría abasto aislado. Es decir, ponen sus generadores muy cerca de sus, de sus centros de consumo. No ponen eólicas en Oaxaca y consumen la electricidad en Monterrey. y eso no lo hace Walmart en Estados Unidos. Ellos lo hacen, o sea, nadie está en desacuerdo en que puedan abastecer y ahorrar costos y bajar sus, sus, los costos de producción si lo hacen de forma correcta. Que eso es lo que la reforma energética del presidente López Obrador propone. Es decir, que los costos de transmisión de las, de las centrales eléctricas que ya colocaron, sobre todo en el oriente del país, en el Istmo de Tehuantepec, que consumen en todo el país, ya sea la península de Yucatán o sea Monterrey, pues paguen los costos de transmisión que se deben de pagar. Y eso lo hacen estas mismas empresas en otros países donde están instaladas. Sí, hemos visto fotos, por ejemplo, de alguna planta de Grupo Bimbo en Chile, donde tiene abasto aislado, es decir, tiene celdas fotovoltaicas en los techos de su fábrica y eso, pues, tiene sentido, o sea, está bien hecho, perfecto, nadie se los critica, qué bien que ahorren este, costos y que produzcan electricidad con fuentes renovables, lo que sí es un abuso es que coloquen parques eólicos en Oaxaca que consuman la electricidad en una calera como es Calidra en Occidente, en San Luis Potosí también, que de ahí viene de esta sociedad de Grupo Bimbo y que paguen por eso una tarifa que debería ser 20 veces más, debería costar 20 veces más. Entonces, estos mitos sobre la pérdida de competitividad, pérdida de empleo y sobre todo que esto es lo más importante, la subida de precios de productos finales al consumidor, esos son mitos completamente y además no solo son mitos sino que se ha demostrado y estamos viendo en este momento que la inflación en Europa, es decir, la inflación que está ocurriendo a la el empuje hacia la alza de la inflación de España, de Alemania, de Italia, viene porque los precios de la electricidad están subiendo y están subiendo porque están completamente liberados al libre albedrío del mercado. en México, aún con porque nosotros consumimos, te decía, gran parte de nuestra, producimos gran parte de nuestra electricidad con centrales de ciclo combinado y que utiliza gas natural tejano justamente como combustible para producirlo y que es un combustible que ha subido su precio durante el último año o durante este año de forma importante, con saltos importantes, hasta de 500%, y a nosotros no nos ha pegado, tú no ves que el recibo de la luz de CFE de los hogares o de pequeños comercios se ha subido 500%, es decir, al contrario, es decir, si hay una presión fuerte en las finanzas, lo existe, pero no está pegándole a los bolsillos de los consumidores, que además son quienes van a comprar estos productos que los cabilderos sobre todo y la prensa hegemónica ha tratado de decir que van a llevar a que tu refresco enlatado o tu pan en bolsa te va a costar más porque va a pasar la reforma energética. Las industrias competitivas, las industrias con las que México se defiende ante el mundo, con las que tenemos justo en el contexto de la cumbre que se tiene con los tres países de América del Norte, que son, digamos, la automotriz, la siderúrgica, son industrias que no han mostrado mayor preocupación, no han sacado comunicados, no han pues hecho ninguna ningún reclamo o fijado posicionamiento alguno, por lo menos públicamente, decir que no no tienen, no se les ve alguna preocupación, porque te lo repito, si lo fueron, si las acereras y las cirúrgicas se instalaron en México desde la firma del Tratado Libre Comercio, cuando CFE tenía todavía precios más altos y producía el 100% de la electricidad, pues no se van a ir por un cambio en la reforma que empezó a operar en 2016, es decir, el mercado eléctrico mayorista, que es lo que va a desaparecer, se empezó a operar hace apenas dos años antes de que entrara el presidente López Obrador, entonces tampoco es que le estemos cambiando las reglas del juego a estas industrias que sí producen empleo, que sí generan muchísima exportación, que sí están en cadenas de valor a lo largo de los tres países, México, Estados Unidos y Canadá, y que bueno, son las que en este momento no han hecho ningún comentario en contra de la reforma. Quien sí hizo en algún momento sobre todo un apoyo y muy efusivo a la reforma energética en 2013 fue la Canacero, que es la cámara que agrupa estas industrias y la presidía alguien que su nombre lo hemos escuchado últimamente mucho que es Alonso Ancira, que acaba de salir del reclusero norte por vender nitrogenados a un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces, bueno, ahí te darás cuenta quién apoyó la reforma de 2013 y cómo Canacero no se ha pronunciado en este momento. No, ahorita no estamos viendo eso, lo que vemos otra vez son estos intereses particulares y aquí hay otra cosa que justamente con eso quisiéramos entender todavía más el tema. En una entrevista pasada que tuvimos contigo, justamente hablábamos por ejemplo del tema del litio y tú nos decías que Estados Unidos y Alemania son los países que más reservas tienen de litio pero que no las están explotando allá, están buscando explotarlas en otro lado. Y ahorita volvemos a mencionar cómo las prácticas de las empresas aquí en México son unas pero en los países de donde son son completamente distintas. Eso no solamente ha pasado en el sector energético sino que ha pasado en gran parte de todo lo que se ha hablado de inversión privada. Llegan aquí las empresas a hacer lo que no les permiten hacer ni siquiera en sus países y eso por supuesto que nos ha puesto en una situación de vulnerabilidad. Pero por ejemplo ¿qué pasa con el tema de las mineras? En el tema de las mineras canadienses que muchas de ellas y no estoy mal y corrígeme si me equivoco tú sabrás más las mineras canadienses son ocho al menos mineras que tienen las únicas concesiones de litio no sé si son otras pero creo que son las mineras canadienses. ¿Qué pasa con el tema de las mineras? Hay una situación aquí que también ha generado revuelto ¿la reforma eléctrica afecta a las mineras canadienses? Pues las mineras canadienses tienen grandes ganancias y grandes extensiones de concesiones durante los últimos que serán veinte años otorgados y que además son concesiones para explotar ciento veinte años más y y les va muy bien son son empresas muy rentables y que tienen que pagar poco a retribuir poco al país para lo que ellos en realidad están ganando ¿no? Lo que lo que ocurre con la reforma energética en uno de sus transitorios es que a litio lo declara como un material estratégico de la nación un bien nacional igual que es el petróleo y bueno lo que ocurre ahí es que si ya en este momento las concesiones otorgadas demuestran las empresas que que tienen las concesiones demuestran que han invertido en exploración de los yacimientos bueno pues seguirán con la concesión y para eso bueno tendrán que demostrarla pues fácilmente es decir cuánto se ha invertido cómo han hecho qué resultados han obtenido ante la Secretaría de Economía los que tienen las concesiones que no hayan hecho ningún tipo de inversión es decir que hayan especulado con la concesión más bien pues se les tendrá que retirar eso no tiene ninguna es decir no no hay nada anormal en eso un sistema jurídico permite eso y si tuviera que haber indemnizaciones pues se harían pero bueno si no has invertido nada si no has puesto un solo fierro o un solo dólar en exploración de una concesión pues que se te va a indemnizar ¿estás de acuerdo? entonces pues no no se ve que existan daños a ninguna minera porque te repito si existiera inversión la concesión seguirá vigente si no existiera inversión si no se hubiera puesto ni siquiera una oficina para explorar la posibilidad de encontrar litio en los yacimientos pues no no perderías nada ¿estás de acuerdo? eso está más que claro ahora la única que parece que está funcionando es Bacanora Litium que ha explorado un yacimiento importante en Sonora que además ahora creo que el 50% de su capital el accionario lo compró una empresa china que es la mayor proveedora ahí se nos volvió a 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 un poco creo que ya ahí estás estamos con con Bacanora si digo que perdón no sé que le que está con mi conexión pero bueno Bacanora ya demostró que ha explorado y está trabajando en la en su yacimiento que es el yacimiento más grande que tiene México y que es uno de los más grandes del mundo otro de los yacimientos grandes del mundo lo tiene Alemania aunque Alemania si no tiene las mayores reservas en el mundo si tiene un yacimiento muy grande los que si son el cuarto país que tiene mayores reservas de litio en el mundo y que además se parecen mucho sus minas a las nuestras son los Estados Unidos que en este momento en Nevada tienen proyectos parados justo por conflictos de regulación medioambiental pero bueno regresando a tu pregunta ninguna empresa en cuestión de litio ninguna minera ya de la nacionalidad que fuere se verá afectada si es que no si no han invertido nada pues no hay nada que indemnitar la concesión es justo eso es decir yo es propiedad de la nación y yo que puedo concesionar o retirar la concesión bajo ciertos criterios los criterios que existen en este momento serán que se demuestre que no que exista realmente inversión para la exploración sobre todo que es la primera fase de de la industria que detona ya toda la cadena de valor de litio que es y la única que ha probado en este momento tener esa inversión es la cámara de litio que repito ahora va a pasar a ser una empresa china pues qué buen análisis nos ayudas a hacer porque justo nos pone sobre pone sobre la mesa qué tanto y qué tanto no deben de preocuparse y cuál es la preocupación tanto de empresarios de Estados Unidos empresarios de Canadá creo que son los menos pero sobre todo es Estados Unidos y varias tiene que ver con quienes han patrocinado las campañas de ahí viene siempre el señor dinero detrás de todo esto